Normalmente es algo muy raro que uno piense y yo le estoy diciendo a Josie, Josie alguna vez ha sangrado en la orina y ninguno de los dos, bueno, no nos ha pasado. Pero para eso tenemos a la doctora Celeste. Doctora, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Sangrados en la orina? Nunca nadie, nunca nadie. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo pasa esto? ¿Por qué pasa? Bien, primero que tenemos que estar bien claros que la hematuria o sangrado en la orina no es una enfermedad. Es un síntoma, es algo que uno tiene que investigar y saber por qué. Muchas veces cuando la gente orina y ve que orina rojo, pues ese es un tipo de hematuria que tú veas que orinas rojo y se llama hematuria macroscópica, que la puedes ver. La mayoría de la gente no tiene ese tipo de hematuria, sino que tiene una que se llama hematuria microscópica, que solamente se detecta en el examen de orina. Tú ves la orina, está clarita, parece agua, pero en el examen, en el urinálisis, te registran que tienes más de tres o más de cinco células de sangre. Eso se llama hematuria microscópica. Las dos hay que investigarlas. Obviamente, cuando una persona orina con sangre, te asustas y piensas, primero que piensas, ¿qué tú pensarías si orinas? Yo orino sangre y yo me estoy muriendo. Cáncer, exactamente, cáncer, todo el mundo piensa. Yo me llamo a mí, la estoy pelando. Cáncer de la próstata, es lo primero que se viene a la cabeza. Normalmente, el sangrado en la orina, la mayoría de las causas son benignas. Ok. Las más raras son las que tienen que ver con tumor, pero para esto hay que descartarlo y estudiarlo. Ok. ¿Cómo hacemos para estudiarlo? Pues todo tiene un orden. Son benignas. O sea, no tiene nada que ver con tumores, con cáncer, la mayoría. Entonces, uno tiene que tener un orden de ideas de cómo va a evaluarlo. Pues, oriné con sangre o el paciente orinó con sangre. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Si orino con sangre y veo un sangrado en mi orina. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Llamar a la doctora. Ir al médico. Ir a la doctora. Sangre la orina. Voy para allá. Bien, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo que hacemos? Investigamos al paciente. ¿Sí? Lo primero, lo interrogamos. ¿Tiene factores de riesgo? ¿Qué factores de riesgo? Uno, si el sangrado está asociado a dolor. Dolor lumbar, paciente joven, orina con sangre. ¿Y yo qué puedo pensar? ¿Qué es? Piedra. Piedra. ¡Exacto! Tú puedes ir a trabajar conmigo. Otra cosa. Yo tengo una señora que va, me ardía mucho para orinar, me ardía mucho para orinar, me costaba orinar y comencé a orinar con sangre. ¿Qué pienso que puede ser? Eh, endometriosis. No, pues yo puedo trabajar. Espérase, cuando, ay, no sé. Me arde por orinar, tengo dificultad para orinar. Eso es cistitis. Cistitis, perfecto. Una cistitis hemorrágica, que es común. Ahora, otra causa es... Alegría de la escuela. Otra causa que puede haber es, obviamente, en las mujeres, el periodo menstrual. Ok. Hasta tres días después de que haya pasado el periodo menstrual, en un examen de orina, puede aparecer sangre oculta y no tiene nada que ver. Entonces, hay que interrogar al paciente. Uno, hay que diferenciar. ¿Es un varón? ¿Es una mujer? ¿Es un niño? Si es un niño y orina con sangre, y normalmente, pues uno pregunta, ¿cómo es el color de la orina? ¿Es roja, roja? ¿Es como color Coca-Cola? Pues dice la mamá, no, es como color Coca-Cola. Además, la mamá te dice, pues se ha hinchado un poquito la carita. Y uno ve en el examen de orina que, aparte de haber sangre en la orina, hay proteína. ¿Sí? El riñón lo que hace es limpiar la sangre de los desechos, que son partículas chiquititas. Cuando se inflama el riñón, las partículas que pasan son más grandes. O sea, pasa sangre, pasa proteína. Ahí yo pienso que es una enfermedad propia del riñón. Y ahí tiene que ir con un nefrólogo. Eso se llama glomerulonefritis. Entonces, otros factores de riesgo en lo que yo pienso. Fumador. Oh, ok. Paciente que orina con sangre, no le duele nada, no le duele nada. O sea, que no tengo, pienso en piedra, no hay ardor, no pienso en infección en orina. Pero es un paciente fumador de larga data. O las señoras del interior, ya no ocurre tanto porque casi todo el mundo cocina con estufa. Claro. Pero antes, lo que teníamos 15 años atrás cuando estaba en la residencia, señora mayor de 50 años que cocinó, cocina con leña por mucho tiempo, cáncer vesical. Entonces, el tabaco de larga data, hematuria, piense en cáncer de vejiga. Orinar con sangre y ardor en el área, hablamos del ardor en el área del riñón, pero si hablamos de dolor lumbar, si hablamos del área del pene, ahí sufres exactamente el ardor dentro de lo que es la parte superior del pene. Hay que pensar en cosas inflamatorias de la próstata. Si es un varón joven, yo pienso en prostatitis. Si es un varón adulto, mayor de 50 años, pienso en próstata crecida. La próstata cuando está grande se llena de várices y si hace esfuerzo para orinar, ¿qué pasa con las várices? Se revientan. Exacto, él puede ir a trabajar conmigo. Me he pegado pura, me siento hasta desplazado y todo. O sea, me siento como que... Si te voy a decir te vas a preguntar. Yo me siento, te lo juro que me siento como el violinista aquí. Ahí está tu respuesta, varón mayor, pienso en próstata, orinó con sangre, que hay várices. Igual hay que ver los otros factores de riesgo. En cuanto, por ejemplo, se me ocurre preguntarle, de repente una persona orinó una piedra, sangró, ni siquiera lo dejó ahí. Ay, bueno, la piedra lo dejé, más nunca pasó nada. Ajá. Tengo que ir a... Porque sabemos que a veces una persona tiene un periodo donde sangra, donde duele una piedra, o tuvo un evento y después más nunca va, porque más nunca se sintió nada. Si usted orinó con sangre y vio evidentemente que la piedrita cayó en el baño, plop, la piedrita, pues igual tiene que ir al urólogo, tiene que hacer la evaluación completa. Usted no sabe si ese es el pedacito del iceberg y que usted arriba tiene una piedra inmensa y que desprendió un pedacito. Tiene que ir y hacer su evaluación completa. Ok. Entonces, lo que hablábamos antes, ¿qué más sigue? Vemos el examen de orina, evidentemente orinó con sangre, preguntamos al paciente de los factores de riesgo, venimos entonces con los estudios de imágenes. Ok. Lo primero que podemos hacer es un ultrasonido. El ultrasonido me da mucha información. Yo puedo ver el riñón, puedo ver la vejiga y puedo decirte rápidamente si son las cosas inflamatorias, como un cálculo o una dilatación de un riñón o si puede haber un tumor. Ahora, orinar sangre por un trauma, o sea, un golpe muy fuerte en el área de los testículos, ¿también se podría? También se puede dar. O sea, puedes tener un trauma en el área del periné, o sea, una patada jugando fútbol en la base del pene, puede hacer que se lastime la uretra y que orines con sangre. Ok. Que vayas manejando, que vayas manejando después de que te tomaste mucha cerveza y vas con la vejiga muy llena. Que ya vamos mal porque cuando tomas no va a manejar. Y te chocas, recibes un trauma directo en vejiga, pues tienes mucha más facilidad de que haya un trauma en la vejiga, de que orines con sangre e incluso que la vejiga se pueda romper. ¿Alimentación? Hablando de eso, perdóname, hablando de eso, aguantar las ganas de ir al baño constantemente, ¿puede causar algún tipo de trauma para que orines con sangre? En las mujeres puede causar cistitis, puede causar cistitis y la cistitis, pues es una cistitis inflamación de la vejiga. Igual se inflaman los capilares, los capilares se rompen y orinas con sangre. Hablando del trauma, un golpe directo en el riñón puede producirte, pues que sangre es en la orina, ocurre bastante en los niños, ¿sí? Jugando un golpe, una caída. Una vez recibimos en el hospital un niño que jugando en una cajeta, dentro de una cajeta, saltando, se cayó de lado, pap, se dio en una cuneta de cemento, el borde de la cuneta, exactamente en el riñón. El riñón se partió a la mitad y lo perdió. ¿Qué le quiero decir? Con los niños hay que tener mucho más cuidado, ¿por qué? No está completamente formada la pared muscular, no está completamente formada la caja ósea, entonces el riñón tiene menos protección. Es más fácil que con un trauma la lesión en el riñón sea severa, a diferencia de un adulto, te puedes golpear, te puedes chocar y el cinturón causarte un trauma en el riñón y simplemente sangrar. Es importante también porque entiendo que, por ejemplo, cuando un órgano se muere dentro del cuerpo, pues se seca y si se rompe, se te... Si se rompe, pues no, tienes un sangrado, es una cirugía de urgencia y pues hay que operarlo y sacar el órgano. Normalmente un trauma en el área de los testículos, digamos que se produzca igual, como en este caso fue con el riñón, que siempre de niño te tienen mucho cuidado cuando estás jugando con golpes en los testículos porque normalmente están en la época más tierna, si es que se puede decir así, o que tienes que tener más cuidado para que no pierdas un testículo por un golpe, por un trauma. Puedes llegar a tener un trauma el cual tú no sepas de que se te reventó el testículo y te sangras. O sea, no vas a sangrar la conexión exactamente del testículo con la vía urinaria, no. Con la uretra, o sea, el conducto por donde sale la orina en el pene, sí. El testículo obviamente si se lastima en el trauma, se va a hinchar y no hay forma de que pase desapercibido que ocurrió una lesión ahí. Va a ser evidente. Entonces, ¿qué podemos mensaje llevar a casa de la hematuria? Uno, que no es una enfermedad, es un síntoma. Hay algo que hay que investigar por qué. La mayoría son causas que no tienen que ver, o sea, nada malo. La mayoría son inflamatorias, una piedra, una infección, etcétera. Pero también puede ser por un tumor en el riñón o puede ser por un tumor en la vejiga. O sea, que hay que descartar, importante descartar. Doctora, muchísimas gracias entonces por estar aquí con nosotros y compartir este tema. Súper interesante y también quitando tabús y miedos, ¿no? Porque una vez que de repente uno presenta un suceso como este, lo primero que tiene que hacer es llamarlo a usted. Y para llamarlo a usted necesitamos saber su contacto. Claro, Celeste Alston del Grupo de Urólogos Asociados en el Hospital Nacional 307-3665. ¡Suscríbete al canal!